Hola, soy Adrián de Ryovi y hoy les vamos a presentar la sierra sable de velocidad variable RJ186V. Esta sierra cuenta con un motor de 1440W, 85% más potente que el modelo anterior. El gatillo de velocidad variable para dos dedos permite al usuario mayor control para ajustar fácilmente la velocidad en cada aplicación. La palanca de liberación de la hoja sin llave facilita y agiliza los cambios de hoja. La potencia del motor de esta sierra sable nos otorga una variación de velocidad de 0 a 3,000 carreras por minuto. Además, la zapata pivotante ajustable ayuda a prolongar la vida de la hoja de corte. La sierra sable RJ186V de Ryovi cuenta con una garantía de 3 años. Busca este y más herramientas Ryovi exclusivamente en Home Depot.